¡Hola amigos! TTSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo la review completa del Alcatel 3B Un smartphone que cuenta con un precio super pero super económico y que cuenta con características muy llamativas Así que vamos a comenzar para conocerlo Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este dispositivo Y como pueden ver es un diseño muy bonito y también elegante Y también un punto que me gustó mucho es los colores de este dispositivo Como pueden ver cuenta en esta ocasión con la versión dorada y también podemos encontrarlo en colores negro y azul Entrando ya en el tema de los materiales de construcción que trae este Alcatel 3B Como pueden ver sus bordes están hechos de aluminio y su carcasa está hecha de plástico Si, plástico Aunque visualmente parece ser de que está hecho de cristal o también de metal Y es lo primero que pensé al ver este dispositivo en su presentación En el lado derecho de este teléfono podemos encontrar el botón de encendido y apagado Y también junto con este podemos encontrar la ranura para SIM y también para colocar nuestra memoria USB Y en el lado izquierdo solamente encontramos el botón de subir y bajar el volumen En la parte inferior encontramos los speakers que como pueden ver si que suenan muy bien Aquí les dejo una muestra Y también como pueden ver en medio de estos dos speakers podemos encontrar el puerto micro USB Que al igual que muchos pienso también de que debieron de incluir en este teléfono un puerto USB tipo C Y yo en el de la parte superior podemos encontrar el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Realmente si que agradezco esto Bueno gente ahora vamonos al tema de la pantalla Y es uno de los puntos que más me sorprendió Ya que es una pantalla de 6 pulgadas IPS LCD Con una resolución de 1080 x 2160 pixeles Y también tiene una relación de aspecto 18.9 Y como pueden ver realmente es una muy buena pantalla A pesar de ser IPS LCD Los colores son muy pero muy vivos Y también es una buena pantalla para consumir contenido Y es lo que he estado haciendo Bueno gente ya en cuanto al tema de los internos Este Alcatel 3B cuenta con un chip Mediatek MT8735A Y también cuenta con una CPU Quad Core a 1.45 GHz En cuanto a su GPU cuenta con una Mali T720 MP2 Y viene en versiones de almacenamiento de 16 y 32 GB Que también puede ser expandible vía micro SD hasta 128 GB Además este viene con 2 GB de memoria RAM Y también algo que me gustó mucho Es que viene con Android 8.0 Y también cuenta con una capa de personalización Joey 1 Que viene siendo la capa que coloca Alcatel en todos sus dispositivos La cual si que realmente es muy colorida Bueno gente ya entrando en el tema de la cámara Este teléfono como pueden ver Cuenta con una cámara dual de 12 más 2 megapíxeles Y al lado de estas podemos encontrar el flash LED Y en cuanto a la cámara frontal es de 5 megapíxeles La cual también cuenta con flash LED Y bueno gente ya dando mi opinión acerca de la cámara principal De el Alcatel 3B Como pueden ver a pesar de ser un dispositivo gama media media baja Si que da muy buenos resultados estas cámaras Como pueden ver esta cámara capta muy bien los colores Y también las fotografías salen con muy buena definición Bueno además la cámara principal de este teléfono Graba video a 1080 a 30 fotogramas por segundo Y como pueden ver si que da muy buenos resultados No resultados muy gama alta por así decirlo En comparación con otros teléfonos Pero si podemos resolver con este dispositivo Llego del tema de la batería Este teléfono cuenta con una de 3000 mAh Que es algo que me dejó muy sorprendido Ya que la batería si que es muy buena Podemos durar un día completo utilizando el teléfono Y si que nos va a durar Y en cuanto a algunos puntos extra de este teléfono Como pueden ver en la parte trasera Trae un lector de huellas dactilares Y también otro punto es que tiene face unlock O desbloqueo facial El cual funciona de forma espectacular Como pueden ver Y realmente me atrevo a decirlo en este video Y es que Alcatel es una de las mejores compañías Trabajando esta tecnología de el desbloqueo facial Ya que he probado el Alcatel 3X y otros dispositivos Y he tenido una muy buena experiencia Y bueno gente ya para ir finalizando con esta review De el Alcatel 3B Vámonos con los puntos negativos Y también los puntos positivos Y en primer lugar vámonos con los puntos negativos Y número uno es que la carcasa de este teléfono Se ensucia demasiado Esto lo podemos ver en dispositivos Gama alta y también gama media Los cuales los materiales de construcción Analizando un poquito aquí Que se ensucian más con las huellas dactilares Son los que cuentan con cristal Y también los que cuentan ahora mismo con plástico Número dos es que no se aprovechó muy bien El espacio que tenemos en la parte frontal A pesar de que contamos con una pantalla De 6 pulgadas La cual reiterando es muy buena Tenemos un marco inferior Muy pero muy grande El cual no se utiliza para nada Y deberían de colocar ahí Digo yo El lector de huellas dactilares Pero ya que no lo tenemos ¿Por qué no aprovechamos ese espacio? Y punto número 3 Es que el teléfono No es a prueba de agua Eso viene siendo ya Una opinión personal O una sugerencia Ya que me hubiese gustado mucho De que este dispositivo Y los demás que han lanzado Durante este año Sean a prueba de agua Ya que Alcatel No se está concentrando En lanzar teléfonos Con esta certificación IP67 O IP68 Y bueno gente Ahora si Vámonos con los puntos positivos De este teléfono Y en número 1 Podemos encontrar Que cuenta con una muy buena pantalla Como les he dicho Anteriormente El punto número 2 Es que cuenta con un buen rendimiento Adecuado a sus internos Ya que no son internos De un teléfono Ultra Mega Gama alta Pero si Puede correr PUBG Mobile En los gráficos Más bajos Y ya el punto número 4 Que es el último En esta ocasión Es que cuenta con una buena cámara La cual la podemos utilizar Para fotografiarnos Hacernos selfies Y con una muy buena calidad Y también que resalta Los colores Y bueno gente Ahora si Vámonos al punto Que más nos interesa A cada uno de nosotros Que es el precio De este Alcatel 3B Y también cabría Como un punto positivo Ya que lo vamos a poder Encontrar a un precio Que no sobrepasa Los 150 dólares Realmente Un buen precio Para todas las características Que nos ofrece Este dispositivo Y bueno gente Recuerden dejar su like Compartir Y suscribirse En este gran canal Ya que semanalmente Estamos subiendo videos De tecnología Y también Recuerden Comentar aquí debajo Que opinan ustedes Acerca de este Alcatel 3B Y hasta la próxima entrega De TCK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!